Aprovechando la romería de San Isidro, la secretaria del Partido Socialista en Campo de Criptana, Carmen Teres Almedo, hacía campaña mostrando su apoyo y el de su partido al colectivo de agricultores, explicándoles las propuestas que llevan de cara las europeas del 25 de mayo. En este sentido, Almedo aseguraba que el sector agrícola es prioritario tanto para Europa como para su partido. Para decir que el Partido Socialista, dentro de las propuestas que lleva a Europa, también tiene claro que los agricultores en activo, aquellos agricultores que actualmente tienen sus explotaciones, son prioritarios en el apoyo desde Europa. Y eso es una de las propuestas que lleva el Partido Socialista. Asimismo, cómo invertir, intervenir, de alguna manera, en el mercado agroalimentario. Almedo explicaba también que el Partido Popular miente cuando habla de agricultura y de los fondos de la PAC, a la vez que aseguraba que las políticas del PP benefician solo a los grandes agricultores, en detrimento de los que tienen pequeñas explotaciones. El PP defiende a los agricultores, mienten cuando dicen, porque el PP, dado el acuerdo entre Arias Cañete y la señora de Cospedal, solamente ayuda, defiende a algunos agricultores, aquellos que mayores explotaciones tienen, dejando una vez más a aquellos que tienen explotaciones pequeñas con reducciones importantes en las ayudas europeas. Está claro que Arias Cañete no es un buen negociador porque ha traído una PAC con 425 millones de euros menos anuales, que eso es mucho dinero en ayudas para nuestros agricultores. Tras estas declaraciones, la Secretaría de los Socialistas criptanenses intercambió impresiones con agricultores y con los participantes en esta romería. Gracias.